Buenos días desde México, buenas tardes don Javier, allí en España. Bueno, cuéntenos, ¿qué le parece este gobierno de coalición que convive, pero que da la impresión de que estará bofetadas entre ellos todo el día, no? Pues sí, pero son las consecuencias de pactar o de estar preso de determinados partidos políticos, que lo único que pretenden, obviamente, es lanzar mensajes para romper España y poder conseguir unos fines de intereses particulares, como son el caso de Esquerra Republicana, de Bildu y, por qué no decirlo, también de Podemos, que son todo menos españoles, menos proespañoles. Qué difícil debe haber sido para Pedro Sánchez ver que sus socios piden incriminar a Felipe González en todo el asunto de la guerra sucia del Gal y él verse obligado a defenderle porque es la gran figura de su partido, del Partido Socialista, de ese otro Partido Socialista que parece que ha pasado a la historia y que no es ya ni reflejo de lo que fue, ¿no? Tiene que ser difícil desde el punto de vista que a lo mejor Pedro Sánchez pudiera estar incluso más de acuerdo todavía yo creo que con la gente de Esquerra, ¿no? Por los guiños que siempre hace y por las concesiones que siempre hace. Obviamente tiene que lanzar un mensaje de defensa hacia su partido y un mensaje de unidad, pero no olvidemos que Pedro Sánchez en el Parlamento dice unas cosas, lanza unos mensajes de tranquilidad, de cohesión, de unidad, o por lo menos eso pretende, y que luego en los despachos juega otro tipo de política haciendo determinadas concesiones que traicionan su propia palabra, sus valores y pues a su propio partido en este caso, ¿no? Que estamos viendo cómo lo está destruyendo cada día más. Hay tensiones dentro del gobierno de coalición, pero hay sobre todo mucha crispación en el debate político. Don Ignacio, ¿está pasando en otros países, además de en España? ¿Esa crispación en estos momentos de grave crisis por la pandemia del coronavirus, esa crispación entre gobierno y oposición? En América Latina, prácticamente en todos los países, Brasil es un claro ejemplo, Ecuador es otro claro ejemplo, Colombia, México es un claro ejemplo. Aparte, la política en México a día de hoy está, el sistema político está funcionando muy parecido a cómo funciona en España, no simplemente con una comunicación en un único sentido, es decir, desde gobierno a la ciudadanía, por el gran control mediático que hay desde el gobierno y que impiden que la oposición pueda, obviamente, tener discursos proactivos. Pues esta crispación, además, viene dada precisamente por todo ese dominio que hay de medios que impide y que lleva a la oposición a entrar en un juego de discursos reactivos. Es decir, si lo equiparamos o lo comparamos con un partido de fútbol, nos imaginamos el equipo que domina el partido obliga al otro a defenderse y nunca el que se defiende puede proponer su juego. En América Latina está pasando eso con diversos gobiernos, en España lo estamos viendo, cómo la oposición no es capaz de tener un discurso proactivo, no es capaz de tener un discurso, ojo, no solo digo que de programa, sino un discurso de valores que penetra en la sociedad y eso es porque la comunicación solo se está llevando a cabo en un solo sentido, desde el gobierno a la ciudadanía, impidiendo cualquier tipo de reacción democrática que se pudiera dar. Esa comunicación de la que usted habla es la clave para entender cómo es posible que este gobierno, el de España, que es el peor del mundo en cuanto al modo en que ha gestionado toda esta crisis, ya sea en el punto de vista sanitario como en el político, a pesar de eso y gracias a su propaganda y a su control de los medios de comunicación, no se ve deteriorado en las encuestas. Si hubiera elecciones ahora, volvería a ganar el Partido Socialista. Pues yo creo que la primera vez que intervino en el programa comenté cuáles eran los pasos para poder llevar un Estado democrático a un Estado totalitario y esto va también dentro de esos pasos. En otras ocasiones le comentaba que las crisis suelen dejar a los gobiernos de turno como más fortalecidos, pero en casos como el español también hay determinadas cosas que hay que tener en cuenta y una de ellas es que las encuestas son imágenes del momento, pero que no reflejan al 100% cómo es la realidad. Y las encuestas casi siempre en todos los lugares del mundo tienen una influencia política hacia un lugar o hacia otro, hacia una ideología o hacia otra. Esto hace que algunas encuestas den mejor posicionado al Partido Socialista y otras a lo mejor no les den tan bien posicionado. Pero luego, ¿por qué ocurre también esto? Hay un... es lo que te comentaba hace dos días o hace dos semanas, hay un marco discursivo generado por la izquierda desde hace muchísimos años y que la derecha es culpable de no haber sabido enfrentarse a ese marco. La derecha ha dejado que la izquierda dominara medios de comunicación, dominara ideología, dominara calles y nos encontramos a día de hoy con una derecha dividida, con una derecha programática que sería la del PP y con una derecha más basada en valores, en simbolismos, que sería la de Vox. Si se juntaran serían espectaculares para poder otra vez hacer frente a esta comunicación de crispación que lanzan desde la izquierda. Pero para eso hace falta también escuelas de formación. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Conservador tiene todo el país lleno de think tank que forman en determinadas ideas a sus bases y que luego cuando llegan las elecciones, independientemente de las corrientes que pueda haber dentro del conservadurismo, todas van a una en una misma línea. En España vemos eso, pero lo vemos al revés. Es la izquierda quien tiene escuelas de pensamiento, escuelas de formación, escuelas de comportamiento político que al final hacen que su ideología sea la que sobrepase al resto porque las demás carecen de esa unión, carecen de ese marco y no son dueñas muchas veces de la calle como sí hace la izquierda. Esa democracia de la que la derecha hace siempre gala y esa moderación muchas veces también impide que se puedan conseguir cosas. La derecha cuando pierde, no admite que pierde nada y enseguida toma en la calle porque es democrático. Pero cuando es la derecha, ¿por qué no se puede hacer? Por ejemplo, esa sería una de las cuestiones que habría que plantearse, entre otras muchas. Donde sí se produce eso que usted comenta de que las crisis pueden fortalecer a los gobiernos es, por ejemplo, en Galicia. Hoy hemos conocido la encuesta del CIS que augura que el señor Feijo arrasará en las elecciones gallegas del próximo 12 de julio revalidando por cuarta vez su mayoría absoluta. Entre 40 y 42 escaños para el Partido Popular frente a 16 o 18 del PSDG, 12 o 14 del BNG y los escasos 4 o 6 de Galicia en común. Ahí sí que notamos ese efecto, don Ignacio. Sí, porque al final hay una circunstancia de un problema al que se le ha dado una solución. Entonces, la gente al final se queda con la solución antes que con la gestión del problema. Si has conseguido solucionarlo, si además has tenido la suerte de ser la primera comunidad autónoma creo que pasó a la fase 3 y la gente está contenta con esa solución del problema que has podido dar, pues obviamente sale reforzado. La gestión queda en un segundo plano en este sentido. Y en el caso nacional, la gestión queda en un segundo plano porque soslayan la gestión con otro tipo de mensajes y con otro tipo de crispación. No olvidemos, y también lo dije en otra oportunidad que tuve de charlar con ustedes, que el enojo es la emoción que más puede mover a un electorado. Y la izquierda sabe muy bien jugar con esa emoción. Por cualquier cosa. Y sabe muy bien enmarcar los mensajes que tiene que lanzar en cada momento. Desde hace un mes, estamos viendo cómo la izquierda no habla nunca de su gestión en negativo, no hay autocrítica, pero sin embargo en todos los mensajes se están hablando de extrema derecha, de franquismo, de los hijos del franquismo, de la corrupción del PP. Eso al final hace que se introduzca dentro de la mente del elector, de la hipnosis cerebral, y hace que otros temas queden de lado. Hasta que la derecha no consiga unirse, porque hay más cosas que los unen, que los separan, los valores y el simbolismo que representa Vox para muchos españoles y el programa y el modelo de Estado que tiene el PP hasta que no consigan unirse, vamos a tener izquierda, comunismo y miseria para bastante tiempo seguramente. ¿Cuál es la imagen que está dando España en estos momentos al exterior? Porque al principio era de que era el peor gobierno del mundo en la gestión, luego en que era el gobierno que ponía trabas a los turistas. ¿Cómo está el termómetro en este momento? En México, la ciudadanía lo ve como un peligro, o sea, lo ve muy mal, ve muy mal la situación de España porque aquí estamos viviendo una situación también con un régimen que se encamina a ser un régimen como con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las políticas son las mismas, buscas primero un enemigo interno, en este caso la oposición, cuando eso te deja de dar rédito político buscas un enemigo externo. Aquí en el caso de México pues éramos los españoles y en el caso de España pues es la troika europea que diría Podemos aunque luego tienen que ir a pedir dinero, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a afectar a los empresarios. Ocurre aquí en México y empieza a ocurrir también en España. Cuando ya llegas a ese punto pues obviamente ya has arruinado un país, por lo tanto la perspectiva de la gente en América Latina que ya la ha vivido, gente de México, gente de Ecuador que tuvo oportunidad de vivir el régimen de Correa en la actual Venezuela pues se ve que es una situación bastante grave, bastante peligrosa y claman al cielo porque se supone que en España hay un desarrollo cultural por decirlo de alguna manera y una formación mayor a la que pueda haber en estos países y la gente se tendría que dar cuenta de ello pero la situación de confort hace que que no haya respuesta. Seguiremos viendo cómo va ese barómetro. Don Ignacio de Moya el director de Deo de Político muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Sí, quería agradecerte si me permites. Claro que sí. Desde España me hablan muchas veces desde mi municipio Almadén en Castilla-La Mancha y siempre me dicen cuando hables con don Javier le mandas un saludo y le agradeces por el buen periodismo que hace. Entonces un saludo desde mi pueblo desde la gente que allí también te sigue. Pues muchísimas gracias don Ignacio gracias por acompañarnos y un saludo muy cariñoso a Almadén y a todos sus paisanos. Hasta una próxima ocasión. Gracias, muy amable. Hasta luego.